I figure like a bin, I've got a figure like a doll Don't care if you think I'm dumb, I don't care at all Can't eat this, sweetie, if I wanna be a god I'm the girl La tramposa como todos los judíos Lávate la boca para hablar de mí, de mi pueblo Si intentas hacerle algún daño a la reina Todo se le trajo de aquí So put me closer and kiss me hard I'm gonna pop your bubble, I'm hard Oh, sugar, baby, laca, laca, lips Help me with your sweet love, still me with a kiss Oh, sugar, laca, 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 laca Por todos los dioses, te fue la primera vez que Samura participó No grites porque yo grito más alto Le pediré a mi padre que anule nuestro matrimonio No puedes hacer eso Puedo hacer lo que quiera Yo soy hija del rey ¡Gracias por ver el video!